Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Porsche, porque la marca Porsche ya piensa en un nuevo SUV de lujo totalmente eléctrico y bueno, como sabemos este nuevo modelo que se va a ubicar por encima de los modelos Macanica Yen podrá adoptar un sistema eléctrico que tendrá como potencia 900 voltios y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, mientras Porsche sigue preparándose para su próxima salida a bolsa el presidente del consejo de dirección de Porsche AG, o sea, Oliver Blam, anunció recientemente que la famada empresa automotriz alemana está planeando un nuevo SUV de lujo totalmente eléctrico, este nuevo modelo estará separado del próximo Macan también totalmente eléctrico y se espera que se sitúe por encima de ambos SUV actuales de la firma automotriz alemana bueno, todo hace indicar que este nuevo coche, cuya producción tendrá lugar en Leipzig compartirá tecnología con el coche de competición eléctrico Mission R que Porsche reveló en septiembre del año anterior este vehículo conceptual posee un sistema eléctrico que tiene 900 voltios que según la mismísima compañía automotriz alemana le permite recargar su batería del 5 al 80% en tan solo 15 minutos y bueno, su sistema de profusión se basa en una configuración con doble motor, uno en cada eje teniendo como potencia conjunta 1100 caballos de fuerza y su batería tiene como capacidad neta 80 kWh bueno, este próximo SUV 100% eléctrico de Porsche está destinado a ayudar a la famada firma automotriz alemana a capitalizar la creciente popularidad de los vehículos totalmente eléctricos y los SUV bueno, tenemos previsto añadir un nuevo modelo SUV de lujo totalmente eléctrico a nuestra atractiva cartera que saldrá de la línea de producción del Leipzig esto ampliará aún más la presencia en el mercado de lujo nos estamos dirigiendo a los segmentos de mayor margen y nuestro objetivo es aprovechar oportunidades de venta en ellos bueno, la sostenibilidad es parte integral de la estrategia de la firma automotriz alemana y por ello se fijó metas ambiciosas como por ejemplo que más del 80% de sus ventas globales de cara al año 2030 correspondan con coches totalmente eléctricos para cumplir este objetivo, la presencia del Macan EV será fundamental, un vehículo que originalmente estaba previsto de cara a este año pero se terminará retrasando debido a unos inconvenientes surgidos con el desarrollo software de parte del grupo Volkswagen tal y como señala el medio automotivo News Europe de este modo no, según su perspectiva Porsche planea que su coche 718 Cayman también sea un modelo totalmente eléctrico de cara a los años siguientes y bueno, estamos avanzando con nuestra ofensiva eléctrica y a mediados de la década queremos ofrecer nuestro deportivo motor central el 718 exclusivamente en versiones completamente eléctricas eso es lo que asegura el mismísimo Blam y bueno a todo el mundo le encanta por muchos motivos el 718 Cayman la principal de ella la pureza es su receta motor central, tracción trasera y una caja de transmisión manual disponible se disfruta de los automóviles eléctricos por su rapidez y Porsche demostró eso con su modelo Taika que puede ser un vehículo excelente para manejar y bueno, solo se espera que la compañía automotriz alemana comience a electrificar sus icónicos coches deportivos con ser de rasgo de personalidad que maravillaron a millones de conductores de todo el mundo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao